... ...ya van llegando los mayores de la Residencia Gerón... ...los residentes están aquí para la inauguración de la revista Ikigai... ...algo que se está haciendo desde hace algo más de un año... ...como parte del programa de estimulación cognitiva... ...y nos van a presentar aquí en la Biblioteca Pública Adolfo Suárez. ...pues en principio nuestra intención es celebrar, vamos a decirlo así... ...celebrar el primer aniversario de nuestra revista Ikigai... ...revista que nació en septiembre del año pasado... ...por motivos de agenda y demás de la biblioteca... ...no ha podido ser hasta ahora... ...pero lo que sí queríamos dar es a conocer la labor... ...la labor tan importante y tan meritoria, vamos a decirlo así... ...de los dos grupos importantes que son los que... ...de los que hacen la realidad de esta revista... ...por un lado son las personas... ...que participan en el programa de estimulación cognitiva... ...ya sean los bien residentes de nuestro centro... ...o de las distintas asociaciones que... ...que participan todas las semanas en él... ...y luego otra pieza fundamental del programa... ...pues son tanto Laura como Juan Antonio que son los... ...las dos personas imprescindibles... ...son las dos personas que hacen... ...que este programa desde hace cuatro años que empezó... ...es una realidad que lo podemos ver todos los meses... ...con los nuevos números, con todos los... ...cada mensual, cada mes, cada mes sale un nuevo número... ...y sobre todo pues vemos como... ...como el trabajo está ahí y es evidente". -"El programa abarca muchísimos aspectos ¿no?... ...la memoria, la atención, las funciones ejecutivas... ...y la revista lo que pretende es... ...potenciar también las relaciones sociales entre ellos ¿no?... ...porque es un elemento fundamental de la estimulación cognitiva... ...entonces Ikigai, la revista, nace precisamente... ...con ese propósito... ...porque el título Ikigai es una palabra japonesa... ...que significa propósito de vida... ...y eso es lo que pretendemos... ...que los mayores tengan una vida pues con propósito... ...y que tengan una razón de seguir adelante y de vivir... ...y participar no solamente en las actividades de la residencia... ...sino también socialmente... ...entonces la revista intenta ser una revista de personas... ...dirigida a personas, es decir, evitamos el infantilizar la revista... ...que es una de las cosas que desgraciadamente pues todos caemos ¿no?... ...los profesionales infantilizamos las actividades que hacemos con los mayores... ...y en absoluto, es un error que nosotros queremos evitar... ...y creo que con la revista lo hemos conseguido... ...entonces el propósito sobre todo es dar protagonismo a los mayores... ...y que ellos vivan su vida desde una perspectiva de envejecimiento activo... ...y de participación activa y total... ...pues todos los artículos son propuestos por los propios residentes... ...ellos nos lo proponen, colaboran para la elaboración... ...y después tenemos una actividad en la que ellos explican... ...qué es lo que han escrito, lo que nos han contado... ...y son experiencias suyas de su vida, viajes, recetas... ...es decir, toda su vida que queda plasmada en estos artículos... ...y es muy interesante porque no solamente es para la persona... ...que aporta el artículo sino para el resto de compañeros... ...es que ellos se sienten pues útiles, se sienten pues que pueden explicar... ...y transmitir un mensaje de su propia vida, de lo que han experimentado... ...y es algo muy interesante y muy gratificante para todos... ...y para nosotros, para los profesionales también... ...porque nos damos cuenta del enorme potencial que tienen las personas mayores... ...que muchas veces no nos damos cuenta de eso. Tenemos aproximadamente unos entre 50 y 60 usuarios... ...no solamente residentes de Gerón, sino también asociaciones de la ciudad... ...porque eso sí, queremos agradecer a la ciudad de Ceuta... ...porque gracias a ello, bueno, el programa está subvencionado... ...con fondos del IRPF, entonces gracias a la ciudad autónoma... ...este proyecto puede salir adelante de hace ya cuatro años... ...o sea que la confianza que ponen nosotros es enorme... ...y bueno, estamos súper, súper agradecidos. Es evidente que es importante, bueno, importantísimo... ...que se dé lugar a este tipo de proyectos... ...porque además, como decía también mi compañero... ...yo creo que hay un estigma totalmente asociado a las personas mayores... ...y es increíble lo que nos aportan, lo que aprendemos todos... ...tanto profesionales como el resto de, vamos, de usuarios... ...y es eso, se tiende, como también se estaba diciendo... ...a infantilizar las actividades que se hacen con ellos... ...cuando el aporte que tiene es increíble, pero para todos... ...no sólo también con experiencias, sino además que siempre se tiende... ...como a pensar que esa generación no ha vivido tanto... ...y de verdad que si tenéis ahora la oportunidad de echarle un vistazo a la revista... ...y de ver los artículos que nos aportan... ...tienen unas vivencias que nos quedamos todos sorprendidos... ...y bueno, aparte de sus experiencias personales, de situaciones que han vivido... ...yo por ejemplo, a mí personalmente me encanta... ...cuando hablan o cuentan de otra época, por ejemplo, de Ceuta... ...que es imposible imaginarnos cómo era o cómo estaba... ...vamos, cómo dividida y cómo se encontraba... ...y ellos te lo cuentan desde su perspectiva... ...y creo que es una oportunidad muy importante... ...porque lo vivimos a través de los ojos de una persona que lo ha vivido... ...y no es una fotografía que podamos ver en internet... ...de decir, por ejemplo, mira pues es que Ceuta antiguamente era así o asado... ...o antes existía el ocio, por ejemplo el cine... ...que era el ocio más recurrente de esta edad... ...de ver la cantidad de cines que había... ...y todo desde la perspectiva de ellos... ...que es maravilloso. ¡Gracias!